Ha llegado el momento, chicas, de presentarlo uno de los grandes artistas de la música romántica el señor Cristian Castro Es el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados La inocencia que un día, tras de un día de aquellos años Se me ha quedado frío inmenso, la espina cruel del desengaño Y llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más De ser de nuevo en mí En tu mirar, llorando tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar Sentir que ya Quedas junto a mí Que no me dejarás Si podré vivir El dulce amor que tú me das Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que tú y yo Hace tiempo que tú y yo Hacemos que hablar Y mírame Qué hermosa estás Me sorprende verte de nuevo en este lugar Y cuéntame Y cuéntame Cómo has estado Intenté buscarte de nuevo Todos estos años Te rompo ayer Y te hice a un lado Comprendí que todo había terminado Dime la verdad, cariño mío Si crees que el destino otra vez nos unirá Una vez más Dime la verdad, cariño mío Si tu cuerpo junto al mío otra vez se amará Una vez más No, no te olvides Te digo a la gente sonriendo Te digo que me siento bien No, no te olvides Sos esa batalla perdida En la que siempre viviré Dime la verdad, cariño mío Si crees que el destino otra vez nos unirá Una vez más Dime la verdad, cariño mío Si tu cuerpo junto al mío otra vez se amará Una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!